No podré volverte a ver nunca más Sabes que lo siento de verdad Nunca debí haber cogido ese avión Ahora estoy en otra dimensión Aquí perdido, sin tu amor En el que humano hay de este color Cuando sobrevolaba bosque y disquén Sentí mareo de náusea, aún no sé qué Las patapatas corrían sin pesar El piloto lloraba en el bar Aquí perdido, sin tu amor Entre humanoides de color Telefopos me vienen a buscar No sé a dónde me querrán llevar Ya despega la nave a propulsión Te espero a las ocho en Plutón Aquí perdido, sin tu amor Entre humanoides de color No sé a dónde me querrán Así a dónde me querrán Gracias por ver el video.